La ley de gigante Todas las canarias, todas las canarias Mucha nieve, el sembrón cante El borreguito, el mar de prestas Y fuego en el corazón Mira que la gorda es tosca, tosca Y fuego en el corazón El villano Ribetón Ay, qué viejo tan cabrón Todas las canarias, todas las canarias Quiero que me ponga la matilla azul Quiero que me ponga la de colorada Quiero que me ponga la que sabes tú La que sabes tú, la que sabes tú Quiero que me ponga la matilla azul Quiero que me pongan la mañanilla. La que sabes tu, la que sabes tu. Quiero que me pongan la mañanilla. porra y